La conductora y periodista potosina Rocío Sánchez Azuara reconoció el trabajo que realiza el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en apoyo a la salud de las mujeres potosinas con la implementación del programa Menstruación Digna, el programa Clínica Rosa que se trabaja con otras dependencias y que brinda atención médica gratuita y de calidad, entre otros, que han posicionado a San Luis Potosí como ejemplo nacional. Durante una emisión especial que realizó desde la capital potosina del programa televisivo Acércate a Rocío, la conductora y también productora reconocida por trabajar en favor de los derechos humanos, dijo que cada vez que regresa a San Luis Potosí ve un estado con más oportunidades para las mujeres, sobre todo para las adolescentes y las niñas del pueblo originarios quienes reciben el programa Menstruación Digna de manera gratuita.